van ganando, ellos, vale, jamás les vale, si no, por lo menos aquí, los doy de baja, todos ellos doy de alta, estos, cabrón, eso, 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 venga, sangre futbolera, yurem, yurem, señora Herrera, considera que la MLS es mejor que la Liga de XX, en exclusiva, en exclusiva, Alex Montiel no paga, ya cuando no esté el piojo, ya amarra, él, 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 no, a ver, espérate, espérate, Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana, hoy, edición fronteriza, porque adivinen que, estamos en el estadio de los Solos, el estadio caliente, vamos, vamos, lanzamos el reto, respondieron al reto, y dijeron que iban a escoger a los mejores jugadores, lamentablemente, no pudieron venir, pero, están aquí varios de ellos, de los que se quedan, presente, si quiero que se presente, por favor, nombre y posición que juegan en el campo, y en la intimidad, Fernando Madrigal, mediocampista, y me attengo por el caso, ya tirando dedo, Lucas Rodríguez, mediocampista, ¿Quién más tenemos por allá? Antonio Rodríguez, portero, y también recién casado, Y, Miquel Anillo, ¡Bien, bien! No entra, no entra, no entra, no entra, mira, Siguiente, Golan Díaz, defensa central, y nos dejo anillo, ¡Bien, bien, bien! Bien, 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 Alan Vega, lateral izquierdo, y tampoco sin anillo, Y, Bando, nada, mediocentro, y tampoco, tampoco tengo anillo, Dice, pero yo entregué el anillo, Ok, perfecto, déjenme presentarles al mío, Tenemos aquí a Edgar Lomeli, el topo, A huevo, Bravo, topo, te quiero, Yo soy tengo anillo, medio destrozado, Ay, ¿de qué se va a hacer? No, no, este, 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 Matrimonio, muchachos, venga. Humberto Gutiérrez, Soy lateral derecho, Y, pues, no hay, Pero, hay compromiso, así que saludos a mi novia, Adolfo Monroy, ratón, Te llamo Ashanti, ¡Es el tuyo! ¡Calla ya! Ese Pérez, cuatro viejas y dos divorciadas, Y me voy a ir al ponto, Al rato, me va a ir a ver a viejo, Y cálase mi pa. Y el Manu Negrete es soltero, Pero, pues, soy el único que le voy a los pumas, Nimón, Nimón, Lo tengo que decir, ¡Chinga hasta tu madre! Tranquilos, tranquilos, muchachos. Oiga, pues, bueno, No sé si les gusta el foot, ¿Les gusta el foot? Leve, ¿no? A su vez, a su vez, ok. Comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. ¡No! ¿No nos invitamos? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor, quiero darme! ¡Qué duro peso, poca! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡No, pues, levántala, cabrón! ¡No! ¡Vavoooo! ¿Y qué pasó? No, no, dos arriba, dos arriba. ¿Querpa a la mano? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No! Segundo tiro. ¡Venga! ¡No, ve nada! ¡Ánimo mi chocón! ¡Aquí está de edad! ¡No! 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 ¡Ven a una tía! ¡En serio! ¡Venga! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Echale! ¡Le dio miedo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, mas que tonteros! ¡Dienes rechazos! ¡No se calienten, güey! ¡Ah! ¡Ey! 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 2-0. 2-0. Va, es mi familia. ¡No se te salte de ahí, Pérez! ¡Ooooh! ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 ¡¿Dónde están?! Venga, Topo, a ver si es cierto. Dice a mi papá, dice a mi papá. Ay, ¿te grita? No mames, ni tu vieja. ¿Quién es el cobrador? Pero quien sigue. El rostro, es el rostro. El cara bonita. Ese güey a las mañanas se echa guaporrón. ¿Qué pasó, Topo? Levántala. Es que vi un pinche Topo ahí, güey. ¡Bien! Se ve a los supercambios. ¿Quién es esa magia? Mira, así como lo ven, así con sus capacidades diferentes, ese güey tiene sangre futbolística. Es hijo de Manuel Negrete. ¡Oh! La chilena, la chilena. Sí, sí. ¿Veo el más bonito de los mundiales? Sí, sí, sí. Y tiene tos. Venga, Manu, ya te presumí, güey. ¡Venga, venga! ¡Venga, puta, las chichis! También. ¡Venga, Jurem! ¡Jurem! 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 ¡Ah! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Y no mames! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, o sea! ¡Y no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Va el guapo, va el guapo! ¡Ay! Venga ratoncito, si ratón, si, es que hay mucho aire, ustedes están acostumbrados, eh! ¡Ya! ¡A 모服! Gracias carnal Cárnes Frías Vengo Berton ¡Si! ¡Sí! ¡Uy! ¿Estás presionado? 4-4 ¿Estás presionado? ¡Mamá! ¡Le veo artista sí! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada No pasa nada Tranquilo, tranquilo Nada más no se caliente ¡Ah! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Es zurdo! ¡Uy! Porque te hice una toma cabrona ¡Venga guapo! ¡Venga guapo! ¡No! ¡Está nervioso! ¡Los solos, los solos! Tranquila ¡Yeah! ¡Bien! ¡Eh! 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 Siguiente ejercicio es llamado el Crossbar Challenge del Purgatorio ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí sabe, Miguel! ¡Sí sabe, Miguel! ¡Al púster! ¡Bien! ¡Travesaño! ¡Travesaño! 6-4 marcador y... ¡Uy! ¡Lástima! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡Era bueno! ¡Soy la reaperrosión! ¡No! ¡Oh! ¡Venga, Pérez! ¡Que no te hagan el ridículo! ¡Salo, Pérez! ¡No mames! ¡También pégala hacia arriba, güey! ¡Para la otra con el pie, güey! ¡No, no! ¡Ya la, dos! pero que no te está empujando no se comprometan 7-4 marcador y la voló, no me gusta el fútbol salimos es que es defensa por eso mira como la falla era me da risa como la falla casi va a ganar fíjate como la hace mi carnal si, si buena, buena ese estuvo mejor un chavo dijo te cuidado Humberto porque el Toño lesionó a Cebedo nada más para jugar se rió se rió se le puso rojo el cuerpo si, si que bola 7-4 los rostros de la pasión me he convertido es portero como te va a ganar un portero mira el aire el aire es el aire es tan acostumbrado hijo de la ya va a llover Gabriel ya llegó el patrón va a merguntear este patrón ya llegó mi hija anda y anda de ir a nada más no sé por qué el 10 porque traigo este mira ahorita vas a ver cómo me estoy pegando profe cómo estás Miguel bien gracias por recibirnos no hombre al contrario bienvenidos aquí les mandé unos tronquitos a ver si les dan vuelta no es por no es por intrigar pero 7-4 vamos marcador van ganando ellos vale jamás les vale si no o lo menos aquí los doy de baja todos ellos doy de alta estos cabrón esto se lo dedico al drum steward mexicano cerca la bala dijeron qué pasó qué pasó déjame notar quién voy a dar de baja no ha pasado muy arriba uy cómo le pego le pego así 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 no no hay manera a ver sí mira ves casi digo ya te hice algo trabajos de esto mire este animal te está pegando así pues no lo trabaja muy bien ahora es derecho le pega con las dos a ti también se te va a tirar esta vez esta vez esta vez igual de guapos perdón perdón sí mira no pero no se vale este güey trae binoculares señor Herrera considera que la MLS es mejor que la Liga de XX no entonces por qué no ganaron los primeros a veces se pierden considera que los trataron mal ustedes los trataron mal no algunos equipos sí estuvieron viajando por todos lados pero nosotros pero si van a ganar la Liga la Liga en eso estamos en el trabajo para intentar ganarlo y tienes que ganar por cuatro o por cinco dice que es hijo de Manuel Negrete a ver dice a ver vamos a ver si es cierto justificate eso justificate eso a ver si es cierto primero es derecho ya ya vamos perdiendo Manolito la zurdo, la zurdo, la zurdo, la zurdo, y este es derecho. Yo sé que mi jefe estaría cobrando en otro lugar. ¡Oh! O sea que aquí no te pagan. ¡No te pagan! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡No le pagan! ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! ¡Alex Montiel no paga! ¡No paga! O sea, ¿consideras quién es mejor el Güeraver tu morro? ¡No! ¿Consideras quién es mejor el Güeraver tu morro que este güey? ¿Consideras que el Güeraver, que el Güeraver sí paga y este güey no? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Venga Manuel! ¡Eso! ¡No le pagan! ¡Ya me hicieron sentir mal! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Me salió por eso! ¡Me retiré de la cantera! ¡Mira! ¡No va! ¡Uy! ¡No se llama! ¡El Güelo Olímpico del Purgaturio! ¡No! ¡No se paga la banca güey! ¡Qué bien! ¡Nada! ¿De aire o no de aire? ¡Como sea! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Si eres profesional tú dirás! ¡Uf! ¡Se pegó con un récord! ¡Buena! ¡Uy! ¡Ese estuvo bien cerca! ¡Buena! ¡Ese estuvo cerca! ¡Era para que cerrara el delantero güey! ¡Segundo tiro! ¡Está pendejo! ¡Pero no pedo! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un poquito más para allá güey! ¡Era para que se confíe! 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 ¿Por qué te ríes güey? ¡Era la banca no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien caldero! Es que es azul, lo pones a la pisada ¡Perdóname! ¡Oh Dios mío! ¡No saben lo que hacen! ¡Aaaah! ¡Es que me estoy incomodando! ¡Balones! ¡No te pones de enfrente! ¡Párate acá del lado! ¡Ah bueno! ¡Pues no me dices! ¡Me dices hasta el final! ¡No mas! ¡Ya que me dijiste! ¡No vas a meter! ¿No ves que si la anotó él? ¡Ey! ¡Buena luz! ¡Ey! ¡Tuyos y yo somos brothers! ¿Qué pasa ahí, profe? Pues que estaba en seguro. ¡Daletona! ¡Daletona en Chile! ¡No! Sí, tampoco hay que llegar a lo físico, eh. ¡Oh! ¡Sí, Manuel! Es que ese es más corto, güey. ¡Legatona! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa fue buenísima! ¡Aquí vamos! ¡Venga, ratón! ¡Es lo exclusivo! ¡Se rompe el vestidor en los solos de Tijuana! ¡Se odian entre ellos! ¡Pégale al menos! Yo estoy acá. ¡Claro! ¡Buena ratón! ¿Este es el bueno? ¡Qué malo, mami! ¿Qué parte no entiende? ¿Es zurdiño? El que trae frío, dice. ¡No, mami! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya cuando no esté el piojo, ya amarra. 12-4, güey. Ya se nos despegaron. ¡En exclusiva! ¡En exclusiva! No te preocupes, ahorita le mandamos este video al piojo, güey. ¡Pérez, te va! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Último. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Aaah! Le faltó jiribilla. ¡Sí! ¿Ah, son cuatro? ¡Va, va, 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 va! ¡Me rabona! ¡Tiene tu marabona! ¡Ya! ¡Ya echaste tres! ¡Agrándate! ¿No puedes? ¿No puedes? ¿No puedes? ¿No eres profesional? ¡Agrándate! ¡Agrándate! ¡Me alos, me alos! ¡Me alos! ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Chicas! ¡Eh, eh! ¡Vamos! Gracias por venir. Este, la siguiente... Todos ganamos. Tranquilos, muchachos. La siguiente semana viene él. Realmente es bueno. ¡Oh! No, nos faltó. Vino Alex Montiel, pero le mandamos un saludo al escorpión, porque ese sí, ese sí es dios del universo. La semana que traen el Tuca, entonces... ¡Aaah! ¡Tuca! 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 ¡Aquí está el Tuca! ¡Mote! ¡Ah! Así es que... Ese es mi mote, es lo que me dicen. El Tuca y el mote es lo que me dicen. ¡Ganamos los solos de Tijuana! ¡Eee! 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 Ok, vamos al castigo del purgatorio. ¡Sí! ¡No se move. No se move. ¡No se move en la Vea! ¡No se move en la nhưngda! ¡Cuando hagan su programa ustedes con la dediación de... ¡Dale, cabrón! ¡Colte así! ¡Lo para uno! ¡Dale! ¡Colte así! ¡Dale! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! ¡Están locos, güey! ¡Están locos, güey! ¡Sáquenlo!